Muy buenos días. Muy buenos días. A la subsecretaria de Telecomunicaciones, señora Pamela Gidi, aquí presente, que visitó Brasilia y sostuvo importantes conversaciones para impulsar este proyecto que hoy día da la luz. A nuestro querido amigo, Paulo Pacheco, cuyas brillantes palabras reflejan muy bien el espíritu de este encuentro. Al gerente general de Desarrollo País, Patricio Rey, con quien también tuvimos la ocasión de reunirnos. A mi querido amigo Aldo Cacinelli, que está presente. A la gerente del proyecto Humboldt, Natalia López, que varias veces estuvo en este país. A todos, muchísimas gracias por esa inmensa contribución al proyecto que nos convoca en este momento. Señoras y señores, 3.000 kilómetros separan Santiago de Brasilia. Sin embargo, pese a esta distancia física, Chile y Brasil se encuentran hoy más cerca que nunca. Como dice la invitación a esta actividad, vamos a debatir hoy una conexión transpacífica. La del cable de fibra óptica Humboldt, el primero que conectará América del Sur con Asia y Oceania. Chile se convierte a través del mismo en país plataforma. Una vocación que tenemos naturalmente al ser ribereños del Pacífico y que se conjuga a nuestro profundo espíritu de integración regional en sintonía con lo que pretendemos en el Foro para el Progreso de América del Sur, ProSur. Nuestros vínculos políticos con Brasil, como decía el embajador Pacheco, se encuentran en un nivel óptimo, cuya mejor expresión son los continuos intercambios y coordinación entre ambos países, de los cuales este webinar es un claro ejemplo. Igualmente tenemos que subrayar, tenemos que destacar que en el ámbito económico y comercial Chile encontró en Brasil a un socio clave. El mercado brasileño se posiciona hoy como el tercer mayor destino de los productos chilenos y el primero para la inversión extranjera directa de Chile en el exterior con un acumulado de 37 billones de dólares y en plena expansión. Nuestra expectativa es que con una pronta aprobación por el Congreso Nacional de Brasil del Acuerdo de Libre Comercio, suscrito el año 2018, permita este acuerdo dinamizar aún más los flujos de intercambios de bienes y servicios, así como la inversión en ambos sentidos. Como recordaba el embajador Pacheco, la integración física, tantas veces postergada, tiene hoy avances concretos gracias a las obras de infraestructura desarrolladas a lo largo del corredor bioceánico Puerto Murtiño, puertos del norte de Chile. La construcción de infraestructura, además de las conversaciones para construir un sistema que uniforme los trámites migratorios y aduaneros, tienen una dimensión regional, pero también subnacional, que van desde Mato Grosso do Sul, en Brasil, hasta Antofagasta y Tarapacá, en Chile, y del cual este proyecto es también un ejemplo que se agrega. Señores y señores, la pandemia del COVID ha significado un desafío para todo el planeta, con un triste saldo de personas fallecidas y contagiadas, pero también ha puesto de relieve la importancia de la tecnología y la necesidad de contar con redes robustas, rápidas y seguras. Podemos preguntarnos qué hubiera sido de la salud mental de las personas sin las videollamadas para contactarse con familiares y amistades. ¿Se imagina a alguien ahora un mercado laboral sin videoconferencias o teletrabajo? ¿O la economía sin el e-commerce o las apps de delivery? Atendiendo la importancia de este asunto, y también de la integración entre nuestros países y el conjunto de la región, los gobiernos del presidente Sebastián Piñera y del presidente Jair Bolsonaro suscribieron un memorándum de entendimiento en el área de telecomunicaciones y economía digital. El objetivo, analizar medios de integración en este ámbito, que es precisamente lo que se presentará en este webinar. Tras 185 años de relaciones diplomáticas caracterizadas por el respeto y el entendimiento mutuo, Chile presenta este proyecto que tiene el potencial de integrar a nuestros países y elevar la vinculación a otro nivel, a uno de tipo más político estratégico. Permítanme cerrar esta intervención que une profundamente a Chile y Brasil con unas palabras de la poeta Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura, quien siendo orgullosamente chilena, amó entrañablemente al Brasil y a la lengua portuguesa. Decía, el idioma portugués que yo llamo el ángel de las lenguas, trabaja desde ese día mis potencias con su tacto delicado y el libro vuestro vive en todas mis casas de mujer errante. Ese es el espíritu con el cual construimos este nuevo proyecto de integración entre nuestros dos países. Muchas gracias. 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 Gracias.